Hola, para mandar trabajos o para mandar la fotografía con los deberes hechos seguiremos usando Moodle. Por favor no me mandéis ningún mensaje por el correo electrónico, se hace falta así, pero en principio vamos a usar esto. Iremos a la página de nuestro curso, el tema 6, el tema 7, os he puesto una pestaña nueva que ponía nuevo, nuevo deberes del tema 6. Pinchas allí y justo abajo del todo, te pone agregar entrega. Es ahí donde tienes que pinchar para enviarme los deberes. Los trabajos, pues como siempre, por el mismo sitio. Los corregiré después de haber hecho la segunda evaluación. Espero que seáis todos bien. Un saludo.